Música Futuros médicos, espero que estén muy bien y sean bienvenidos a una nueva clase práctica en la cual vamos a ver el hueso cuboides. Así que vamos a comenzar. El hueso cuboides, que es la piecita que tengo en mis manos, es un hueso par, es decir que existe uno para cada miembro inferior, es por lo tanto asimétrico, es decir que si yo corto el hueso por la mitad en cualquiera de sus dos ejes, voy a obtener dos mitades totalmente distintas anatómicamente hablando. Este hueso forma parte de la segunda fila de los huesos del tarso, que se encuentra situado por delante del apófisis mayor del hueso calcáneo, por detrás de los dos últimos metatarsianos, por fuera del resto de los huesos del tarso y por su parte externa que es libre. El cuboides se está articulando con cinco huesos más, vamos a ver sus respectivas articulaciones. Hacia atrás voy a poner el hueso en posición anatómica que es esta, esto es adelante, esto es atrás, esta cara que estamos viendo en la superior, esto es por fuera y esto es por dentro, para más o menos ubicarnos en tiempo y espacio. Entonces vamos a ver las diferentes articulaciones. Hacia atrás, es decir hacia acá, se está articulando con el apófisis mayor del hueso calcáneo, más o menos de esta manera, adaptándose perfectamente al hueso, ahí para que se logre observar por todos sus ángulos, ok, más o menos de esta manera, por acá abajo, ahí, ok. Hacia atrás entonces con la apófisis mayor del hueso calcáneo, formando la articulación calcáneo-cuboidea, como podemos observar ahí, ok, vemos el hueso por acá, hacia adelante voy a regresar a la posición anatómica, hacia adelante, se está articulando con los dos últimos metatarsianos, de los cuales pues no tengo las piezas anatómicas, pero podemos observar aquí sus carillas, igual más adelante las vamos a seguir describiendo, hacia adentro, si, se encuentra articulándose con dos grandes huesos, hacia adelante y hacia adentro con el tercer cuneiforme, entonces pongo el tercer cuneiforme, que es el que tengo aquí, ok, en su posición anatómica y estarían articulándose de esta manera, así, más o menos de esta forma, ok, lo vemos por todos sus ángulos, ahí, por acá y por delante, más o menos así, ok, esta es la forma en cómo se estaría articulando con la tercera cuña, formando la articulación cuneo-cuboidea, cuneo-cuboidea, vemos por acá, hacia el mismo sentido, pero un poco más hacia atrás, se está articulando con el escafoides, más o menos pongo el escafoides en su posición anatómica, que por cierto, si no han visto el video, por aquí se los dejo para que puedan ir a ver el video práctico de huesos escafoides, entonces más o menos de esta manera, se estaría articulando con el escafoides, de esta forma, lo vemos ahí por todos sus ángulos, más o menos de esa forma, y obviamente por abajo, que es un poquito más complicado sostenerlo, pero se vería más o menos así, bien, vamos a dejar todos estos huesitos a un lado, y con eso hemos terminado las articulaciones que están ligadas al hueso cuboides, para su estudio, el cuboides presenta una forma cúbica, es decir, que tiene seis caras, lo pongo en posición anatómica, teniendo así una cara superior, que es esta que vemos, voy a girar el hueso, una cara inferior, lo regreso a su posición anatómica, presenta una cara anterior, que es la que está por acá, hacia adelante, una cara posterior, que es muy excavada y que es articular en su totalidad, lo regreso a su posición anatómica, una cara lateral, que más que cara, muchas veces lo describen como un conducto, y por último, una cara medial, que es la que tenemos aquí, ok, entonces vamos con su cara superior, su cara superior, en su totalidad, es rugosa, y presta inserción a diferentes ligamentos, de atrás hacia adelante, y de adentro hacia afuera, son los siguientes, por esta zona, se estaría insertando el ligamento calcáneo cuboideo dorsal, hacia arriba, el ligamento, o el fascículo calcáneo cuboideo del ligamento bifurcado, hacia adentro, y hacia adelante, se estaría insertando el ligamento cuboideo navicular dorsal, y hacia adelante de este, los ligamentos cuneo cuboideos, que son dos, y por delante de estos, o cerca de su cara anterior, se encuentran insertándose los ligamentos tarso metatarsianos dorsales, que unen el cuboides con los dos metatarsianos, los dos últimos metatarsianos, su cara superior, además de esto, también se encuentra cubierta por el músculo pedio, y forma la parte dorsal del pie, eso es todo lo que se puede decir de su cara superior, vamos a su cara inferior, vamos a girar el hueso, y lo tenemos de esta manera, esto es anterior, esto es posterior, esto es medial, esto es lateral, medial, lateral, en cuanto a su cara inferior, tenemos en su parte media, una cresta o protuberancia, denominada cresta del cuboides, o protuberancia del cuboides, o cresta cuboidea, esta cresta cuboidea presta inserción al ligamento calcáneo cuboideo plantar, de esta manera, este accidente anatómico, me está dividiendo esta cara inferior, en dos partes, en una zona anterior, y en una zona posterior, en su zona anterior, vamos a comenzar con su parte anterior, más que una carilla, o una superficie, es un canal, o un surco, podemos observar de esta manera, ahí, listo, vemos que se hace como un surco, es el denominado surco cuboideo, o ranura cuboide, esta ranura cuboidea, en estado fresco, está cubierta por el ligamento plantar largo, que es una extensión del ligamento calcáneo cuboideo, al momento de convertirlo en conducto, este pasa a tener el nombre de conducto cuboideo, y para qué sirve, pues está destinado al paso del tendón del músculo peroneo largo, para imágenes referenciales, les dejo por aquí el link, de la clase teórica de hueso cuboides, para que más o menos nos podamos ubicar, bien, hacia su parte más interna o medial, se van a insertar fibras del músculo aductor oblicuo del dedo gordo, eso en cuanto a su zona anterior, vamos a su zona posterior, esta zona posterior es bastante rugosa, y presta inserciones musculares, más que nada por su parte medial, de adelante hacia atrás, en esta zona, se encuentran insertándose fibras del músculo aductor oblicuo del dedo gordo, por detrás, se encuentran insertándose fibras del músculo flexor corto del dedo gordo, y por último, pero de forma inconstante, pueden insertarse fibras del músculo tibial posterior, eso es todo en cuanto a su cara inferior, bien, regresemos a la posición anatómica, esta que tenemos aquí, para poder revisar su cara anterior y su cara posterior, ya, esto es una vista superior, recuerden, esto es por delante, esto es por detrás, esto es externo, esto es interno, su cara anterior, voy a girar el hueso, su cara anterior, como podemos ver, es una superficie excavada, cavada articular, que está dividida en dos partes, por una cresta vertical, en una carilla lateral, y en una carilla medial, cada una de ellas destinadas, para uno de los metatarsianos, la cara interna, o carilla interna, se articula con el cuarto metatarsiano, y su carilla externa, se está articulando con el quinto metatarsiano, formando pues las articulaciones ya antes mencionadas, vamos con su cara posterior, voy a girar el hueso, posición anatómica, regreso, la cara posterior, es una carilla totalmente, articular también, que tiene forma triangular, más o menos, apelemos a la imaginación, que tiene una forma triangular, su base está hacia arriba, y su vértice, hacia adentro, y hacia abajo, muy bien, esta carilla, está articulándose, con la apófisis mayor, del hueso calcáneo, hacia su parte medial e inferior, se proyecta o se prolonga, formando la apófisis piramidal, del cuboides, que la podemos observar aquí, bien, regresemos otra vez, a la posición anatómica, para culminar con las últimas dos carillas, entonces tenemos, su cara interna, que es por acá, y su cara externa, que es por acá, vamos con su cara interna, o su cara medial, voy a girar el hueso, de esta manera, y de esta forma, para que podamos entender, esto es por delante, esto es por detrás, esto es arriba, esto es abajo, por lo tanto, esta es su cara interna, su cara interna, únicamente vamos a describir, esta carilla central, o boidea, que está destinada a articularse, con la tercera cuña, como lo vimos, cuando observamos las articulaciones, en raras ocasiones, o de forma inconstante, existe una carilla posterior, que es la que vemos aquí, por detrás, de la carilla, para el tercer cuneiforme, y esta está destinada, para articularse, con el escafoides, formando la articulación, escafo-cuboide, recuerden, muy importante, ya que se encuentra formando parte, de la articulación dicha parte, o articulación, medio-tarsiana, regresemos a la posición anatómica, y luego vamos a ver, por último, su cara lateral, entonces, su cara lateral, esto es por delante, esto es por detrás, esto es arriba, y esto es abajo, su cara externa, más que cara, como lo he mencionado, se convierte como en un borde, y hacia su parte inferior, lo describen como un canal, observando la cámara, nos damos cuenta, que efectivamente, se ve como si fuera un canal, un surco, y es el comienzo, del surco cuboideo, o canal cuboideo, que en estado fresco, recuerden, se encontraba formándose, el conducto cuboideo, este conducto, al igual que el surco, que vemos en su cara externa, está destinado, para el paso del tendón, del peroneo largo, ok, ahí vemos la continuación, eso es todo, en cuanto podemos hablar, acerca del hueso cuboides, espero que les haya gustado, si tienen alguna duda, no olviden dejar, sus preguntas en los comentarios, gracias por ver este vídeo, no olviden suscribirse, nos vemos en una próxima ocasión, bye bye.